como diría bien la alianza para meterlo de los de las fembots a ver si ahí podemos hacer algo web porque ya me están pidiendo sobre todo sabes que web razas están pidiendo más variedad va más mucha variedad web aunque hay unas peticiones medio raras web de algunos funcionarios de por acá de este lado web que quieren un poquito así como que cortar este poquito las edades pero bueno eso es otro pedo bueno ya vamos a empezar esto es creo que sí me veo de la información el único medio en todo internet que predice lo que todos callan y por cierto nuestras secciones de podcast búscanos en spotify ancor hay box incluso itunes ya estamos en google también que bien te está yendo en los podcast están reventando todos nuestros audios están sin censura puedes tú descargarlos ir acá este echándote unas carcajadas mientras vas a tu chamba a tu escuela oye por cierto ya ya avisaste que también el día de hueva lo vamos a transmitir por facebook live si voy ya de hecho este estamos todos los preparativos listos para facebook live vamos a estar ahí sin censura espero que sin censura güey también no creo que tengamos problemas pero pues imagínate qué pinche hueva editar todo el día de hueva búscanos también en spartan hub la plataforma donde pues este borran vídeos de mia califa pero no de spartan geek tenemos nuestros vídeos sin censura de todo lo relacionado spartan geek si quieres que yo arme tu pc gamer no necesitas una estación de trabajo para tu profesión empresa te dejo mis contactos en la descripción de este vídeo deja tu like suscríbete para que yo pueda cagar más tranquilo activa la campanita compártelo con tu amigo tu calzón tu funda con quien tú quieras y es que en este el putinismo flush nick parece que las mamás no paran en el mundo es como una fábrica si así fueran mis exnovias no serían mis ex no estaría seco no serían mis ex hoy serías una momia completamente si es que parece una fábrica donde se premia la mejor succionada del año y creo que ya tenemos ganador de esta hay a poco a mitad de año ya hay ganador a mitad de año ya hay ganador a ver quien da los mejores cabezazos al pulpo ha confirmado cpu de escritorio o sea cpu para pc con el nuevo socket 1700 lga van a ser los nuevos sockets ya tenemos el 1100x pues ya le empiezan a subir 1200 ahorita ya está en 1700 o sea pero eso eso implica o sea lo que quieres decir que eso implica o sea un nuevo socket siempre implica una nueva motherboard que tienes que estar cambia y cambia y cambia así es papi y ahora vienen los procesadores alder lake s tendrán la marca de la familia core de 12ava generación y van a regresar a la familia core de 11ava conocida como rocket lake cuando llegue el próximo año ya lo están planeando todo ahora si mira si hay algo que decir de la 11ava y de esta 12ava generación es que vienen en arquitecturas nunca antes vistas por lo menos en una década lo que quiere decir que han creado una nueva forma de hacer procesadores para romper con la ley de Moore no está muy bien definido que es lo que quiere decir intel le hace wikipedia por lo de la ley de Moore si bueno voy a andar explicando todo wey no se ha tardado el tiempo si bueno solamente diremos que estos nuevos procesadores de 11ava y 12ava generación harán uso de los núcleos llamados golden cove y es la nueva forma en como se van a usar estos núcleos estos nuevos procesadores de 12ava generación alder lake van a utilizar núcleos pequeñitos integrados en estos núcleos golden cove haz de cuenta que los van a poner así como si fuera yenga wey ok si y pues va a utilizar un solo chip o sea van a ser un solo encapsulado y al mismo tiempo presentar el motor gráfico mejorado xc que va a venir integrado en estos procesadores wey veja wey ahora con este nuevo socket con este nuevo zócalo vamos a llamarlo así lga 1700 pues ya no habrá ninguna compatibilidad con anteriores o sea se verá más que más como un rectángulo que un cuadrado o sea este se va a parecer mucho sabes a cuáles bueno los 3 dripper más chiquito pero de esa forma así como como rectangulito así y va a soportar estos van a ser los primeros que van a soportar DDR5 que van a iniciar en el rango de los 4800 megahercios wey no es 4800 a partir de 4800 4800 megahercios DDR5 recordemos que eso si me excite wey no pues si wey fíjate que pero ahora bien wey de las caras que van a competir en un año o sea te estoy hablando del 2000 estamos 2020 si es que sobrevivimos al siguiente wey 2021 los es verdad wey los allá hay un este un assumption muy importante wey o sea tienes que suponer que hay humanidad todavía para eso si no posiblemente sean los lagartos quienes este ocupen este procesador si entonces va a contar pues aquí va a ir en contra de los Ryzen 5000 de AMD que van a estar basadas en la arquitectura Zen 4 a finales del 2021 como somos mamadores wey en toda la pinche industria del hardware es una mamada te lo juro eso no pasa ni en los coches wey donde son todavía más mamones y más este o sea wey o sea wey ahorita mira no va a faltar el espartano te lo juro que eso si demuestra wey eso demuestra como les sobra el dinero a estos weyes como para estar de ociosos de pinches ociosos en lugar de preocuparse de wey vamos a darnos en la madre ahorita en el presente vamos a dar ofertas más chingonas estos weyes están pensando en 2022 cuando de todas formas ni siquiera todo esto se va a materializar wey asegurar que hay un nuevo wey que acaba de llegar al canal está viendo este video y se está preguntando tiene un i9 9900k uno de décima generación y ya está wey híjole wey híjole me espero si wey me espero me espero en 2022 o que hago wey no se wey no se wey está ahorita así bueno realmente aquí aquí el chingazo va a ser si viene con en serio un rendimiento con precio sobre lo novedoso que va a venir Ryzen 5000 y Intel de onceava y doceava generación o sea aquí ya parece ser leak que va a haber una disputa ya en un plano totalmente una disputa una disputa wey comercial wey el mejor procesador por beneficio costo beneficio le van a bajar mucho de huevos por ahí ya me timbraron que oye y porque decías ahora sí que es la turboma del año o sea yo tampoco lo veo como no es lo peor si esto es lo peor la verdad es que estuvo leve estuvo leve pero hasta ahorita después de la chupada que se dieron hace unos días en la convención a la que fuiste o sea después de que me platicaste que todos se saludaban del pizarrito wey oye pero eso pasa wey o sea a mí me cuentan me cuentan y justamente en este último flush pues parece ser que los nuevos apus ryzen 5000 justamente hablando de ellos los izan seguirán usando gráficas vega puta wey lo cual me parece que md está cayendo en el pinche garlito de su antes competidora intel con solo eso de cambiarles el nombre para renovar líneas sin querer innovar en tecnologías ya anunciaron tampoco se puede en todo wey o sea me vas a poner apu lo que pasa es que si ya tienes algo bueno la verdad es que hay que seguirán utilizando esta arquitectura en vez de utilizar rdna no se vale wey o sea ya estamos ahorita para que monten rdna no a huevo otra vez apu lo cual veremos rdna hasta ryzen 6000 con van Gogh que van a ser los procesadores de la próxima generación según el mapa de ruta de md lo cual digo si se necesitará va a estar conformado por núcleos cpu sen 3 eso si núcleo gpu vega y será la última generación de apus compatibles con am4 bajo la línea 5000 g eso me parece es que wey ahí yo si estoy de acuerdo con eso conservas tal vez esa es la razón por la cual no pueden implementar cambias de arquitectura de procesador mejoras y todo pero no puedes digamos exigirle más a un mismo socket pues wey entonces cámbiale no wey justamente lo que estamos criticando es que no hay que estar cambiando de socket a lo wey a lo wey bueno a lo mejor rdna no es para am4 entonces si viene incluido este dentro del procesador o no se están escondiendo las cosas como siempre no a ver que explota primero a mi me parece una mala pasada yo traigo la playera de amd si 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 clásico de ti wey ahora me tengo que esperar a la serie ryzen 6000 rem este no bueno para un apu para que traiga arquitectura c3 plus para un apu para un apu cn plus integrada rdna 2 eso se supone que si ya viene ya wey osea y no importa el socket si 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 no hay pedo wey ok me aguanto otra generación con vega osea el problema es el procesador integrado yo ahorita ya quiero jugar 2077 cyberpunk 2077 con lo menos que pueda invertir a un procesador y una gráfica wey si y pues bueno según esto va a venir en 5 nanómetros estos procesadores ryzen 6000 de van gogh van a venir ya en proceso de 5 nanómetros plenamente decepcionado de esto la verdad es que yo si esperaba ver algo ya más avanzado para las a gpu y es que este perdón y gpu y es que ya esperaba ver ya un salto de gráfica integrada mamalona antes de llegar a la ram ddr5 estas ya van a funcionar con ddr5 osea ya hasta ahí llegamos pero al parecer no harán ningún cambio antes del 2022 osea a finales del próximo año del 2021 veremos realmente quien se va a sentar como el rey de los procesadores para gaming valió barriga señor si a mi no me parece mala noticia che vendido de veras no pues no me parece mala noticia que te lo dejen en los comentarios osea no no se necesita tampoco que lo dejen en los comentarios osea que la gente si este diga wey ya esto convierte AMD en una opción menos viable ahorita digo como 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 estos procesadores wey osea la neta wey si me si me me siento asi como que ay wey pero estan muy bien ahorita estan muy bien porque no haces una prueba wey osea de lo que se puede correr ahorita con el 3400G y vas a ver que tampoco hay digo no es decepcion wey pero hay que ver como corre Cyberpunk 2077 que viene siendo parte de la nueva generacion de videojuegos que van a partir agua wey y tambien partir pero vamos con la noticia pedorra la noticia con jiribilla esa que pues esa que saco la que es andale milig andale pues pero este como como dices ah si ok bueno un recien una reciente filtracion asegura asegura ya tener los precios de la playstation 5 justamente hablando de hardware hablemos de este incómodo hardware que para muchos es el principio cuando estas chavito cuando andas en la andadera vas a aprender a caminar pues necesitas una play necesitas un xbox una consolita la andadera ese control y todo eso para que aprendas a vivir la vida y pues bueno resulta que ya hay precio e incluso de sus distintos accesorios revelando un impactante precio para la edición digital de esta consola la cual costaría tan solo 450 dólares de entrada 450 450 450 está muy bien el pinche deal bueno pero ahora falta ver si realmente ese es el precio final o hay que aumentar impuestos taxes ah no si es seguro tax ese es seguro ese es segurísimo 450 ok o sea como unos menos de 550 dólares va a costar menos de 550 dólares bueno si esto es cierto en estados unidos en estados unidos habrá una diferencia de 100 dólares con la edición normal que va a costar 550 dólares esta si va a costar 550 la que traerá un lector blu-ray más impuestos que serían como unos 660 dólares ponle con soporte 4k según esto fíjate 112 dólares le van a aumentar tan solo por la lectora que aparece pues va a estar que es la diferencia en este en este conjunto ya casi que todos consideraban esta diferencia que sería aproximadamente unos 50 dólares pues bueno ya les rompieron ahorita el orto va a ser el doble de esos 50 dólares van a ser 112 dólares aproximadamente es que si no si coincide con los precios que se publicaron en amazon a huevo si coincide o sea en pesos mexicanos estaría costando entre 17 mil 500 a 18 mil ¿cuál? la digital ¿la digital? pues con el precio que tú me diste y yo considerando más o menos en lo que lo van a traer aquí a méxico en obviamente las primeras ya sabes que siempre la primera es como cuando trajeron la switch a méxico que costaba casi 10 mil pesos ajá yo creo que las primeras o sea para el primer grupo de compradores te va a costar como unos 17 mil baros y la otra pues depende de las capacidades que traiga el almacenamiento pero te puede costar hasta 20 mil 21 mil pesos mira yo no sé si convenga en este sentido pero todos los accesorios van a venir por separado en la estación de carga dual sense les va a costar 35 dólares el joystick 70 dólares cámara ya te viene con un control 70 dólares si entonces ya viene el conjunto ya viene todo o sea obviamente tú puedes comprar más controles si quieres pero me imagino que te viene el conjunto los adicionales por ejemplo tan solo los auriculares se llaman Pulse van a costar 200 dólares pero regresamos a lo mismo es que nosotros como pertenecientes a la PC Master Race o sea no te puedes quejar del precio porque el precio de los accesorios pasa lo mismo en la PC o sea tú te compras tu PC y adicional tienes que comprarte todo lo demás es como decir o sea Sony no me incluyó mi pantalla de televisión pues no wey pero entonces ya no sé si me convenga a mí irme por consola o mejor me compro una PC wey o sea vamos sacale cuenta sin comprar los juegos el wey que no tiene varo wey el wey que no tiene varo no tienes varo wey y te gastas una consola de 17 mil varos bueno vamos a pensar que es tu hobby si tienes cierto varo pero no tienes varo en exceso ¿tú te quieres comprar una pinche Playstation 5 y ya se te va a varo no yo también lo que trato es como de encontrar donde está donde está el pinche gran turismo wey no wey no no ya estás defendiendo que dejen en la pinche caja de los comentarios wey que si o no el licenciado está defendiendo mucho a las consolas porque quiere el wey jugar gran turismo yo si quiero pero más bien también lo que trato es de encontrar realmente donde es que le tenemos que pegar esta piñata wey para que se rompa o sea y no va por el tema del precio aparte el precio y aparte tienes que pagar casi no sé wey 35% más que te cuestan los juegos de los que te cuestan para la PC los juegos ahí si pero en específico eso ha pasado siempre en todas las consolas en específico en donde le tenemos que pegar al Playstation 5 y no es en precio wey está bien wey yo creo que es en eso en la promesa de que supuestamente supuestamente va a correr bien los juegos con Ray Tracing en una resolución de 4K a ver si es cierto ahí es donde va a estar el punto por cierto te menciono que es muy probable que la Playstation 5 llegue el 14 de noviembre de ese año hijo le llega un poquito tarde unos días antes de la fecha del 20 de noviembre que ya había dado Amazon eh si por ahí se me hace un poquito tarde wey obviamente la venta empezará antes yo creo que la venta empezará antes pero quizás las unidades empiecen a entregar en esa fecha porque está muy cercana a navidad no pues de hecho yo creo que le van a empezar a pegar desde antes para que se empiecen a encular y las ventas se ven antes de navidad wey antes del bono navideño pues bueno a mi la neta me vale ver hagan lo que quieran no me importa cómprense las pinches consolas que quieran a mi me vale gorro lo que si me pone con la guardia arriba es esta noticia mi querido Lick recuerdas que en el Flush pasado mencionamos que Mixer chingó chingón madre o sea en términos técnicos esa es la palabra wey si o sea es muy técnico lo que estoy diciendo para aquellos que no lo entienden si en términos científicos o sea es un médico si exactamente eso es lo que pones así en tu investigación doctoral wey chingón madre chingón madre todo el mundo lo entiende que de hecho desde finales del año pasado el pitonizo drag aquí presente daba el campanazo anunciando ah si tú anunciaste esto no me iría a esa plataforma porque solo los putos como ninja están allá y que sería un rotundo fracaso yo lo había anticipado por eso no me fui a esa plataforma porque yo lo sabía ah por eso porque no te no te aceptaron el contrato que no lo sé wey pero no fue por eso pues bien después de pitonizar ese evento ta madre wey a veces me doy miedo cabrón pareciera que todo lo que yo diga se vuelve realidad wey ay no mames entonces este que lluevan luego te te digo que lluevan viejas wey si y lolis o que le dicen a cierta edad también si obvio que parezcan lolis wey pero bueno resulta que hay un nuevo forajido en el pueblo y trae con que wey la empresa tencent está no los chinos los chinos wey trabajando silenciosamente en impulsar la plataforma que dejó mixer en este momento quiere competir con twitch y esta plataforma lleva el nombre de trovo live esta parece como si te estuvieras comprando como se llamaba este el refresco el mountain dew o el delaware como se llama ya está en beta con importantes incentivos fíjate wey lo puedo creer déjame revisar eso wey porque está horrible el nombre trovo live actualmente ofrece un pago único de 100 dólares a todos los streamers que consigan 100 seguidores la verdad es que es una oferta muy llamativa para probar su beta y que seguro más de uno la va a usar como impulso para iniciar su canal destaca recientemente que se le han ah no pero bueno si le llamas trovo así solito no se me hace tan malo pero el trovo live si está muy pinche nerd si está super nerd 30 millones de dólares para impulsar la plataforma es poquito le van a meter más si 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 ahorita nada más es para ten 30 millones orale orale o sea si así de chingue a su madre el hecho de que tencen sea un patrocinador de muchos de los smartphones ya te entendí o sea ellos quieren comprar trovo no es de que ellos estén creando trovo y le estén metiendo 30 millones de dólares al proyecto más bien es una inversión que hicieron exactamente ya 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 viste como está pero bueno ya viste que son patrocinadores de smartphone gaming si esa es una super ventaja wey ya que gestiona la mayoría de los juegos móviles más competitivos del mundo wey chécate quien tienen sus pinches filas wey si no nada más están están muy fíjate Bobby Plays que es un creador de contenido de juegos de cerca de 450 mil suscriptores en youtube tan solo para empezar el putazo esta plataforma de trovo live si de momento está en la fase beta la audiencia es bastante pobre pues vamos a encontrar Call of Duty móvil PUBG móvil desarrollados pues obviamente por el propio Tendent otros juegos como Fortnite Valorant si este Warzone son otros de los títulos que se van a poder ver en esta plataforma wey imagínate wey aquí se trae wey Fortnite Valorant y Warzone p*** de madre wey todos los chonchos van a estar ahí wey ahora no está tan mal la plataforma me gusta me gusta pero me asusta fíjate que la dirección física de trovo es la misma que la de Tencent en Estados Unidos ok quedando quedando o sea parece que están buscando quedarse con el espacio este dejado por Mixer si se van a querer quedar abajito de Twitch y de Facebook esta es una buena noticia lo hubieras dado antes porque a lo mejor ahorita ya un chingo de gente se quitó el video no digo que quitó el video y no se enteran de las buenas cosas se enteran de toda la p*** que pasó carajo no pero está muy bien me gusta Tencent tiene varo dinero y parece tener interés en el mercado de streaming de contenido competir con Amazon o sea estamos hablando de Twitch y de Facebook Gaming no será nada simple nada sencillo pero el varo está muy cabrón ahí te va lo que significa Tencent en China funcionarios del gobierno chino tienen prohibido ponerle trabas y levantarle siquiera una multa a todo empleado que porte un gafete de Tencent Holdings es que wey Tencent es prácticamente como todas las secretarías de y los ministros los ministerios porque así le conocen en Latinoamérica de un país pero organizados en una compañía o sea por ejemplo en lugar de que exista el ministerio de telecomunicaciones existe Tencent porque esos weyes hacen todo de telecomunicaciones en lugar de que exista el banco central existe Tencent porque ellos tienen el sistema de pagos en lugar de que exista un sistema de exportaciones nacional o de relaciones comerciales con el exterior está más bien Tencent también con sus diferentes e-commerce esos weyes hacen todo es como el gobierno wey totalmente imagínate la banana que son estos pinches weyes con un chingo de chinos atrás habrá que ver si eso de tener un chino atrás hay que tener cuidado con el chino atrás una alianza con estos weyes de Tencent Holdings yo creo que vamos a tener que hablar con ellos y Spartan Geek Enterprise Global yo creo que podemos hacer algo muy cabrón pero pues habrá que analizar la propuesta vámonos a la ñonga la neta ya vámonos déjame déjame quitar la pinche grabación déjame bueno ya 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 ok según esto ya 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 apague todo sí según no sé ahorita no veo porque estoy hoy wey sí wey acomódate oye wey este ya está lo del lo del este programa de ejercicios que te encargué wey sí lo del fitness para ponerse bien mamadísimos sí para ponerse pinches mamadísimos wey oye está resultando yo creo que sí lo podemos hacer wey no sé o sea unas cuánto quieres wey el grupo de prueba unos cuatro semanas unas cuatro semanas ya se ve un cambio a huevo wey sí cabrón lo que no sé es wey o sea nos vamos a encuerar o eso no está incluido yo creo que sí wey o sea para motivarnos wey o sea hay que todos en cámara y digo no hay problema utilizamos sport and who y ahí todos salimos ahí todos este encuerados para este como lo hacían los griegos wey yo la ponte así y luego así cosas así wey cosas leves cosas leves pero nada más es para ver cómo cómo estructuramos el cuerpo no digo estaría bien no sé yo digo unas cuatro semanas de prueba hacemos un grupo de la gente que se quiera conectar y este unas rutinas así sencillas que puedan hacer en su casa y wey a transformar vidas porque eso se trata no tú me dices cuando empezamos no sé si en julio wey sí exactamente ya lo de ponerse aceite y todo eso pues ya digo es este o sea eso lo vamos haciendo ya como más sí 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 eso nada más es para para motivarnos no para hacer sentir que el feeding está ahí el fitness ahí lo podemos hacer bien no pero bueno yo creo que con eso porque este Mike creo que no sé no sé si se apagó ¿la tiene esta apagada ahí o sea yo todavía veo que la llamada está activa y todo no 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 le cortas para que no salga nada nada comprometedor que yo creo que estamos bien no esto no es comprometedor pero sí que no salga porque vamos a estar avisando algo que ni siquiera hemos preparado sí exactamente entonces este bueno creo que mejor apago el equipo espérame sí déjame apagarlo